Me parece que ha hecho un excelente trabajo y bueno, creo que la muestra del trabajo que ha hecho ha sido este evento, la aceptación de la gente. Hubo un momento en el que él tuvo que detener su discurso por la ovación de la gente y bueno, creo que se nota la aceptación que tiene por parte del pueblo de México, como él lo llama. Y yo lo... ¿Qué le diría yo? En primer lugar le daría yo las gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Porque pues creo que en las administraciones pasadas lo único que buscaban era el beneficio para ellos propios, para ellos mismos. Y en esta ocasión creo que ha hecho mucho por el pueblo. Porque ¿qué le dices a un hombre que ha realmente transformado este país? Uno de los... más bien el único presidente en los tiempos modernos, que no nada más tiene un liderazgo político, sino que la gente realmente lo quiere. ¿Qué le diría yo a López Obrador si lo tuviera enfrente ahorita? ¿Qué ha hecho historia en este país? Tenga mucha suerte en lo que haga y que el pueblo se lo reconoce. Pues darle las gracias por el buen trabajo que ha realizado durante estos cinco años de labor presidencial. Estamos muy contentos por las obras. Nunca antes se había visto que un presidente tuviera esta intención de ayudar a la población mexicana, más que nada a la clase baja del país. Es que nos apoye, que nos ayude todos los problemas que hay en la... por ejemplo las violencias y todo, etcétera, de toda cosa, ¿no? El atraso ha sido por años, no se podría solucionar solamente con pedirle algo. Yo creo que hay que trabajar mucho porque en el caso de Toluca, es la última ciudad en infraestructura, porque ha sido en este estado víctima del saqueo brutal. Y bueno, pues los hechos se ven a la vista de todos. Por ejemplo, el presidente municipal, hoy prófugo de la justicia, es lo que queremos que se solucione en Toluca. Muchísimos conflictos que han estado surgiendo a partir de ello. Lo que yo le pediría al presidente de México sería que tuviera atención en este punto, por medio de la maestra Delfina, aquí en el Estado de México. Pues un poquito más de observación a las autoridades que le corresponden, ¿no? Que, pues ver que haya realmente los recursos que se destinan a los municipios, pues que fueran para las necesidades básicas del municipio, carreteras, alumbrados, servicios públicos.